Esto queda una belleza, ya casi, y esta semana me llega la prueba de un bulto de la cepa del coco, el jueves, y hay para que le damos las pruebas electrónicas para ver que si está el conduit electrónico tiene que ser no más, a ver si lo bajamos más de, tiene que definitivamente no ser más de .9, o digamos de .09, digamos, y lo más cerca a cero es mejor. Por eso que digo, Ramiro, después de que tenemos esto ya puesto, vamos a pasar el hidrógeno por todo esto, para darle una lavada otra vez a la cepa, así queda bien. Ahí está bien. No sabe qué, amárrelo ahí, yo te traigo un poquito de ahí por donde, amarre ahí eso que queda ahí junto, entonces yo te lo paso aquí. ¿Tiene un poco? Ah, la negra, sí. Amarre eso. Ok, aquí está. ¿Se lo alcanza bien o no? Ahí cortelo, en caso de que lo necesitamos. Ok. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí lo pegamos, ahí sí lo vamos a pegar, esa unión, a la T, ahí al codo, ahí sí lo vamos a pegar, pero ya más tarde, ya por ese momento ya pegamos el hidrógeno. ¿Dónde? ¿Ah? Así es, la encima. Sí. Sí, la encima va encima, sí. Así exactamente. Ok. Entonces yo espero que Fernando dice que está haciendo una cosa que tiene que acabar. ¿Dónde está? Está para afuera. Fernando. ¿Qué estará adentro? ¡Fernando!